Si en verdad la quiere tanto como dice, ¡encuéntrela, por favor! Ojalá. Por ahora, lo único que sé es que a usted le debo mi desdicha. ¿Me indagaste el paradero de mi hija? No, aún no, Baldomero. Pero me dijeron que antes de irse, fue a refugiarse en la casa de una mujer que se llama Leticia del Bosque. Alíviate, Leti. Ya nos hacen falta nuestras veladas contigo. Tendrán que esperar un poco, Luis. No me siento bien y el doctor me recetó reposo. Eso nos dice Mati cada vez que venimos y no nos recibes. Discúlpenme. A veces tengo jaqueca y... y no me gusta presentarme ante ustedes con cara de vinagrillo. Tú siempre te verás guapa. Claro, claro que sí, Leti. Son ustedes dos mis mejores y más fieles amigos. Pero si siguen enviándome tantas flores a mi casa, me van a ahogar. Bueno, son un pequeño tributo a la mujer más hermosa de San Miguel. ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Jesús bendito! ¡Pásate! ¿Está la señora Leticia del Bosque? Está enferma, señor Baldomero. Soy librada. Ya no sé si acuérdate de mí. ¿Librada? Sí. Claro, pero... ¿Qué estás haciendo aquí? Vos, cuando las niñas se fueron de San Miguel, me dio harto miedo quedarme con la señora hermana de Asté. Entonces tú debes saber a dónde se fueron. ¿Quién es? ¿Librada? Contéstame, por favor, muchacha. Necesito saber dónde están Alondra y María Elisa. No sé, señor. Por Diosito santo que no sé. Nomás dijeron que se iban porque pues ya no aguantaban a la señora, doña Loreto. ¿Qué se le ofrece, señor? Soy Baldomero Díaz y me urge ver a la señora Leticia del Bosque. Es el papá de la niña Alondra, doña Mati. ¿El padre de Alondra? Pues lo lamento mucho, señor, pero la señora Leticia está delicada y no recibe a nadie. Pues si mi hija es tan conocida en esta casa, no creo que su patrona se niegue a hablar conmigo. Está bien, señor. Pase usted a la sala, por favor, y siéntese. Voy a avisarle a la señora. Tú, ven conmigo que te necesito. Sí, doña Mati, con su papi, patrón. Ay, cómo me han hecho reír con sus ocurrencias. Leti, perdona que te interrumpa, pero hay una persona en la sala que insiste en verte. ¿Te dio su nombre? Sí, don Baldomero Díaz, el papá de Alondra. Vaya, el hombre se presenta muy tarde. Siempre he tenido deseos de conocerlo. Hazlo pasar a la sala. Ahí te está esperando. Perdonen, amigos, pero necesito hablar con la persona que acaba de llegar. ¿Cuándo vuelves a recibirnos? Muy pronto, se los prometo. Bien, adiós. Adiós. Leti, hasta enferma te ves hermosísima. Sí. Gracias nuevamente a los dos por su sincero cariño. Hasta luego. Adiós. Sí, pa. Sí. Ayúdame, Mati. Sí. ¿Dónde se mete la chica del diecisiete? Vas a bajar. Sí, sí. Mejor que subela aquí. No, no, no. En esta ocasión necesito usar de las pocas fuerzas que me quedan. Loreto. Loreto. ¿Tienes visita? No quiero ver a nadie. Se trata de un teniente que pregunta por María Elisa. Le dije que no estabas, pero le urge hablar contigo. Que vuelva otro día. Por favor, Loreto. Haz un esfuerzo. Recibe a ese muchacho. Se ve muy angustiado. Está bien. Bajaré a ver qué quiere. Disculpe mi tardanza, señor Díaz. Tenía deseos de conocerlo. Siéntese, por favor. Gracias. Únicamente vengo a saber en qué parte se encuentra mi hija Londra y por qué la apoyó usted para que se fuera. Por lo visto, viene con el ánimo dispuesto a que tengamos un altercado. Se equivoca, señora. No la conozco. Ignoraba su existencia. Pues me presentaré. Soy la persona que amparó a su hija en una noche torrencial cuando desesperada vino a llamar a mi puerta. La hermana de usted y su sobrino Rigoberto le dejaron la entrada a su casa. Pero jamás me contó mi hija nada de eso. Lo sé. Lo ama tanto que todo lo ocultaba. Y poco faltó para que le destanzaran sus parientes mientras usted se dedicaba a sus negocios de la hacienda. Señora, no vine para escuchar recriminaciones. Las necesita, señor. Usted cumplió con ella como un padre amorosísimo pero la olvidó cuando más lo necesitaba. ¿Por eso fue a buscarme a la hacienda? Sí, señor Díaz. Yo misma la mandé. Llegó ansiosa de su amparo y se encontró con que usted la había ocultado que estaba comprometido con una mujer. ¿Me juzga usted mal por eso? Señora, retrasé mi boda por respeto a Londra por mi hija. No. Usted merecía casarse como lo hizo. Solo que no fue el momento adecuado en la vida de su hija. Iba, iba en busca de su consejo porque se había enamorado de un hombre casado. Sí. Algo me dijo pero me ofreció no pensar más en él. Es muy fácil ofrecer pero muy difícil cumplir, señor Díaz. ¿Quiere decir que a Londra se fue con ese hombre? No, señor. Cuando a Londra había decidido hacerlo, su sobrina María Elisa trató de suicidarse porque está esperando un hijo. Buenas tardes, señor. Soy el teniente Raúl Gutiérrez. Espero que su hija le haya hablado de mí. No, señor. Ni una palabra. Es la primera vez que escucho su nombre. No me extraña. Ella me dijo que tenía muy poca comunicación con usted. En efecto. No entiendo cuáles son sus atributos para reclamarme. Soy el novio de María Elisa. Muchas veces quise venir a hablar con usted pero por el miedo de ella nunca me dejó hacerlo. esa es la verdad. No puedo negarlo. Lo único que me interesa es saber si huyó y el por qué. Por mi incomprensión y mi dureza. Pero usted debe estar enterada a dónde se fue con su prima Alondra. Lo ignoro. Ni siquiera me dejó una carta despidiéndose. Eso era todo lo que quería saber, señora. Me doy cuenta de que María Elisa no me mintió al decirme que usted jamás quiso comprenderla. ¿Piensa ir a buscarla? ¿A dónde? Si se fue a la capital es demasiado grande para poder localizarla. Si en verdad la quiere tanto como dice encuéntrela por favor. Ojalá. Por ahora lo único que sé es que a usted le debo mi desdicha. Buenas tardes. ¡Cuánto daño hice, Dios mío! ¡Cuánto daño!